Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo un vídeo con los amigos del otro balón para traeros los otros del fantasy Hoy estamos aquí para hablar de los otros del fantasy con dos invitados, con dos amigos, aquí tenemos primero, en primer lugar voy a presentar a Álvaro, hola Álvaro Hola Carrasco, muchas gracias por invitarnos Y a Jonay que también está por aquí Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación Carrasco Bueno aquí, por si no los conocéis os dejaré por aquí abajo en la descripción sus redes sociales, el canal de Youtube que es el otro balón También hemos hecho ahí un vídeo donde como siempre hacemos nosotros en directo analizando plantillas y tal Pues para su liga de suscriptores hemos hecho uno igual, así que iros a verlo que a lo mejor oye, hemos hablado de un jugador que tienes en tu equipo y te interesa Bueno, siguiendo un poco la temática de su canal de Youtube, vamos a hablar un poco de los otros del fantasy Nombres a lo mejor no tan conocidos o no tanto hablando de Luis Suárez, Messi, que siempre destacamos porque siempre son los que más puntúan Pero otros jugadores que como siempre digo pueden ser complementos y que nos ayuden mucho a lo largo de la temporada del fantasy Así que cada uno, no me sé sus nombres así que voy a reaccionar igual que vosotros Nos han traído tres nombres cada uno que van a ser importantes en esta temporada 2020-2021 Empezamos con Álvaro, ¿vale? Venga, vamos allá chicos, en primer lugar quiero deciros que vamos a intentar seleccionar jugadores que no sean ni de Barça de Madrid ni Atlético de Madrid Porque sería muy fácil coger a un defensa del Barça que fuera un poquito más barato y que vaya a hacer puntos Pero claro, esa no es nuestra intención ni nuestra temática Así que vamos a empezar por el primer nombre chicos Os traigo un jugador que es un fichaje de esta temporada Que llega desde segunda división a los Asuna Y es Juan Cruz, lateral izquierdo que viene del Elche ¿Por qué puede dar puntos Juan Cruz? Básicamente porque es un lateral que tiene muchísima llegada al área Que está siendo titular, o sea, acaba de llegar y ya está jugando titular Y lo está haciendo bastante bien, también tengo que deciros Defensivamente es un lateral muy solvente Y como os he dicho, en ataque es muy correcto, llega bien Creo que puede dar puntos de asistencia Porque también es un jugador que llega mucho a línea de fondo Y que pone el pase atrás Y creo que ahí puede sumar bastantes puntos Y sobre todo, y lo más importante chicos Es que Osasuna es un equipo que defensivamente tiene un buen bloque Y creo que esto es muy importante a la hora de sumar puntos Como ya sabrán tus suscriptores Carrasco Y es no encajar muchos goles Y creo que Osasuna esta temporada no va a ser un equipo que encaje muchísimos goles Entonces creo que Juan Cruz puede ser una apuesta muy segura Además a Juan Cruz lo íbamos a tener sí o sí este año Porque con el ascenso del Elche iba a estar en primera Lo que pasa que Osasuna, tras no tener a Estupiñán No poder recuperarlo Pues oye, ocupa la posición de lateral izquierdo Yo creo que muy bien Y en la primera jornada ya hemos visto, como has dicho Que lo está haciendo muy bien Un jugador que ya habíamos mencionado alguna vez en algún directo Y en algún vídeo y tal Pero oye, es un jugador a tener muy en cuenta en el Fantasy Bueno, Juanay, ¿cuál es tu primer nombre? Pues mi primer nombre es Carlos Neva Lateral de Granada Escúchame, un momento, un momento Yo desde aquí te aplaudo Yo desde aquí... No, 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 no No, no, de verdad lo digo O sea, vamos de lateral a izquierdo Pero yo soy una... O sea, Juan Cruz está muy bien Y Álvaro lo digo de verdad Pero Carlos Neva El rendimiento que me lleva dando a mí en el Fantasy Siendo un tapado Increíble O sea, desde aquí te aplaudo Me encanta que la haya sacado De verdad, espectacular Muchas gracias Me voy a emocionar y todo Pero... No, que... A mí me parece lo que tú has dicho Un lateral que es un tapado Pero a mí me parece que es un... Un bellaco Es decir, sube Baja como un toro Tiene alma de ofensiva Alma de defensor Me parece un jugador muy completo Y que me parece una pieza fundamental En el equipo de Diego Martínez O sea, me parece un escándalo del lateral Y yo creo que, como tú dices Es un jugador que para una competición Con el método de puntuación del Fantasy Me parece muy vital tenerlo Y me parece que hay que decirlo A Carlos Neva Sí, sí Es que además Para quien... Bueno, si hay algún Algún nuevo suscriptor que no lo sepa En las dos ligas O sea, en los dos años que llevo jugando En The Bell Fantasy La liga de expertos Con los amigos de la liga Fantasy Marca Carlos Neva siempre lo he tenido Siempre lo he tenido Y además es un jugador que Parece tapado Porque como digo Vale un millón Cerca de dos millones Pero nunca sube Y la puntuación de 5, 6, 7 puntos Nunca falla Y siempre está muy bien Y además este año La gente ya lo está conociendo O sea, este año Ya la gente ya dice Hostia, ¿quién es Carlos Neva? En todas mis ligas De suscriptores y de miembros Le tengo una cláusula De 7, 8 millones Que aún así ya es una buena venta Porque es subirle 6 o 7 millones Y me lo han quitado en todas O sea, que la gente ya Carlos Neva ya lo va conociendo Pero es increíble Lo que este año Lo que da Carlos Neva En el Fantasy Es espectacular Bueno, Álvaro Tu segundo nombre ¿Cuál es? Pues chicos El segundo nombre que os traigo Quizá os va a sorprender un poquito Porque es un jugador Que si por algo se ha caracterizado En su carrera Es por la irregularidad Es un jugador que tiene una carrera Muy peculiar ¿Por qué no decirlo? Y ha vuelto este año Parece que cuenta En los planes Y ya os doy la pista De Oscar Y estoy hablando Del Celta de Vigo Es extremo Muy carismático Y se llama Enremor Chicos Sí Efectivamente Os traigo a Enremor Mucha gente no confía en él Porque La etapa anterior De Celta Sí que es verdad Que no fue Su mejor etapa No fue titular No contó mucho Para el técnico Pero ahora Parece un jugador Totalmente Mucho más maduro Que no era muy difícil Y está jugando muy bien La dos primeras jornadas Lo ha hecho muy bien Ha estado cerca de marcar Está jugando muy bien Muchos regates Es que es un jugador Que puede dar muchos puntos Básicamente porque Es muy regateador Entonces puede dar muchos puntos Por eso Y además Creo que teniendo Hayaguas para el lado Creo que puede darle también Alguna asistencia Entonces yo creo Que va a ser un jugador Que nos va a dar Un gran rendimiento Y además Por un precio Que me parece Que ronda los 3 millones Ahora está subiendo Me parece Está subiendo Está subiendo Desde la primera jornada Que fue titular Y hizo creo que fue Bueno no sé Si fue 10 puntos Pero la cosa es que Hice una buena puntuación Fue el mejor del partido De la primera jornada Del Celta Y lo hizo genial Y fue uno de los jugadores Revalorizados De la primera jornada Y si no se cae Como dices tú Por el tema De la irregularidad Puede ser el año En el cual se diga Oye mira Esa joven promesa De hace unos años En remor Puede ser el año De confirmación En un Celta Que lo va a necesitar seguro Sí Yo creo que sí Bueno Jonas ¿Y tu segundo nombre? Lo tienes difícil Lo tienes difícil Carlos Neva O sea Ha ido muy fuerte Ha ido muy fuerte Queremos decirlo ¿Por qué me quedo con él? Porque es verdad Que el Celta Tiene sus etapas Es un equipo Que va por Subidones O bajones Anímicos Según los resultados Que consiguen Pero lo que es innegable Es que Cuando están En la línea defensiva Murillo Y ha ido El Celta No encaja goles Otra cosa es Si gana los partidos Si mete muchos goles Pero encajanlos Cero Y el Ganes Que por cierto Ha sido convocada Esta semana Por su selección Me parece Una pieza Muy fundamental En este Celta Que va a ser Titular fijo Y que ya Ha dado Puntuaciones De Bueno De hecho Yo le tengo Y creo que Me ha dado Ocho puntos En una jornada O así Entonces Para mí Es un pepino El jugador Lo que él tiene Sobre todo Es que al ser Un defensa central Que este año Llama mucho O sea No es que llame mucho La atención Los defesas centrales Sino que este año Los despejes Digamos Que es más típico De centrales Y quitarte un poco El balón de en medio En más paros laterales En muchos casos Como Hugo Mayo Pero el caso de Aydoux Es que recupera mucho Y es un central Que saca el balón jugado O sea No se quita el balón de encima Entonces Si finalmente Ahí un poco Néstor Araujo Que también está luchando Por el puesto No termina entrando Aydoux Es un central Que el Celta Lo va a agradecer Porque ya el año pasado Empezó muy bien la temporada Pero luego ahí ya El Celta empezó Que es para Perder partidos Y hubo muchos cambios De entrenador Pero si este año Se consagra Aydoux Es muy buena opción Sin duda Y bueno Álvaro ¿Con qué nombre cierras? Porque está en nivel alto Los tuyos también O sea Los cuatro nombres Yo creo que Estamos dejando El listón bastante alto Chicos Y ahora voy a hablar De un jugador Que es muy poco conocido Lleva muy poco tiempo Jugando en la élite Juega en la Real Sociedad Y tiene una difícil tarea O sea No es un jugador Que vaya a ser titular seguro Es más bien Una apuesta Por mi parte Y es Hay en Muñoz Chicos Lateral izquierdo De la Real Sociedad Sé que estoy hablando Mucho de laterales Pero es que creo Que un jugador Que pueda aportar En el ataque Y además Defensivamente Pueda ser solvente Es muy importante Y creo que la Real Ya con la salida De Diego Llorente Igual gana un poquito De consistencia atrás Y además Es un jugador Que llega bien al ataque Y sobre todo Que juega En una posición En la que Casi siempre hay una vacante Porque Monreal Es un jugador Que tiene muchísimas lesiones Entonces Va a tener muchísimas oportunidades Y creo que puede hacerlo Muy bien Es un lateral Muy profundo No al estilo De Juan Cruz Quizás un poco más Con vocación ofensiva Pero que puede dar Muchísimas asistencias Y Como os he dicho antes Defensivamente es muy solvente Y yo creo que Puede ser una muy buena acción Y además es muy barato Sí El canterado De la Real Sociedad Tanto él Como Gor Sabel Son dos opciones Muy económicas Y que estos últimos días Se está comentando mucho De que si finalmente Los jóvenes Van a tener el puesto De titular En esta Real Sociedad De los laterales Porque a priori Los titulares son Monreal y Zaldúa Pero es que El inicio de temporada De la Real Defensivamente Está siendo positivo Entonces puede ser Que Allén Sea importante En ese lateral izquierdo Y ya de momento En el primer partido En el que ha ido convocado Monreal Y Allén Allén ha sido el titular Así que si finalmente Se sigue confirmando Es una opción Muy económica Y muy buena Para el Fantasy Y bueno Jonay Bueno Jonay Jonay como tú quieras Si es que al final Lo que tú quieras Soy ambidiestro En términos de nombre ¿Con qué nombre cierras tú? Bueno yo voy a cerrar Con un nombre Como venimos del canal Los otros Pues se quería hacer Una apuesta personal De un equipo Muy humilde Recién ascendido Como es el Cádiz Y voy a apostar Por un jugador Que al principio Se intuía Que va a ser suplente Pero está siendo titular Y está rindiendo muy bien Que es Jorge Pombo El ex del Zaragoza Cuidado Vamos a ver Yo de verdad te digo No Jonay va a salir más En los vídeos Chicos Yo ya lo digo Porque No sé qué está pasando Os prometo Que yo no me sé Ninguno de los nombres Pombo En la primera jornada Yo ya a Pombo Simplemente por el partido Que hice Dijo Yo le dije La segunda jornada Apostas por él Juega contra el Wesca Y marcó un gol De hecho Marcó un gol Y hizo buena actuación Creo que fue 14 puntos En el fantasy O sea Hizo muy buena apuntación Yo en la primera jornada No lo conocía Y en la primera jornada Me enamoré del tío Yo no sé Jonay no sé Pero Jonay Vamos a firmarlo Chicos Yo no sé Vamos a firmarlo aquí Que se venga más Me lo quitan Me lo quitan Porque yo Yo de verdad Bueno sí Sigue con Pombo Pero vamos A mí me tiene ya Toma Muchas gracias Muchas gracias No pero el mérito Es de Pombo Yo le conozco De la etapa del Zaragoza Un equipo que ha tenido Altibajos Y era de los pocos Que se salvaba Y creo que Pombo Puede aportar Un poco de esperanza Al Cádiz No a mejor de estrella Porque tampoco vamos a mentir Pombo no es un superclase Pero el nivel Que está dando En estas primeras jornadas Es muy importante Y me parece Que para esos equipos En el fantasy Que no tienes mucho dinero En estas primeras jornadas Que ya has gastado O que quieres que tienes Incluso un comodín Por si se te lesiona un titular Pues Pombo A mí me viene a la perfección Entonces yo creo Que es una buena pieza Para por lo menos En estas primeras jornadas Si luego ya el Cádiz Coge una mala dinámica O tal Pues ya Ahí habrá que verlo Pero de momento Yo lo veo aceptable Claro pero ese Es el típico jugador De que cuando hablas De los equipos Digamos recién ascendidos Que están por la Lucha por la salvación Cuando juegan contra un grande Nadie los va a poner Pero cuando juegan Contrapartidos En su misma liga Es decir yo que sé Por ejemplo El Cádiz Huesca Que hemos mencionado Al fin y al cabo Este tipo de jugadores Son los que dicen Tengo que tenerlo Porque en estos partidos Me puede rendir Y efectivamente Incluso en el primer partido Que fue donde yo Me quedé loco con él Perdieron 0-2 contra Osasuna Y el tío no paraba De pedir el balón Recibir el izquierda Tirar regate Y yo dije Pero este tío De verdad que O sea yo lo conocía Por el Zaragoza Pero simplemente por estadísticas No lo había visto jugar Y la verdad que Que me gustó mucho Verlo en la primera jornada O sea que Yo Yo nada de verdad Yo tus nombres Yo desde aquí Lo vuelvo a decir Increíble Yo Escuchadme Yo simplemente por eso Yo creo que este vídeo Se merece que dejéis vuestro like Pero también os digo Que os paséis por las redes sociales Que los sigáis Porque los merecen Y por supuesto Ir al canal de ellos Al otro balón Que oye Que también Si escuchadme Si estoy encantado yo Con estas cosas Pues imaginaos vosotros En sus vídeos Os va a gustar también ¿Vale? Y nada chicos Pues daros las gracias De verdad Porque habéis dicho Seis nombres Fantasy Que yo creo que van a rendir muy bien Van a rendir muy bien Yo creo que es cierto Que es precisamente el año En el cual En vez de ser los otros del Fantasy Ya creo que para el año que viene Pueden ser ya Nombres propios del Fantasy Porque se puede conocer bastante más Y nada pues Daros las gracias Por venir al canal Nada Gracias a ti Garrasco Por invitarnos De verdad Ha sido un placer Pese a que te quedes con los nombres de Jonai Yo estoy muy contento Con los que he traído Y si a la gente Le dan más rendimiento Que a los de Jonai Nos lo pueden decir Eso vale En comentarios podéis decir Que nombres os han gustado más Yo es que Álvaro Para quien no lo sepa Es compañero mío de la universidad Y pues le tiro un poco más de pique Pero es cierto Que los nombres de Jonai Es que me han gustado Me han gustado muchísimo No se me ha juzgado Con la misma vara Que a Jonai O sea es así Y yo lo asumo Y a seguir trabajando Bueno Yo tengo que decir Que lo primero Muchas gracias Ha sido un placer Pasarme por tu canal Carrasco Yo creo que ofrecemos Dos menús muy buenos Ya depende del gusto de la gente Va a escoger un menú O otro menú Incluso lo puede combinar Así que no hay ningún problema Que la gente comente Que la gente deje sus gustos E incluso que ofrezca Hasta más nombres Exactamente Podéis dejar en comentarios Los nombres que queráis Que puedan ser Los tapados De esta temporada Para el fantasy Así que nada chicos Muchísimas gracias A Jonai y Álvaro Por pasarse Y a vosotros Por ver el vídeo Así que nada Os animo a que os suscribáis A que dejáis vuestro like Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!